¿Con qué mano tomas el lápiz? ¿Y el tenedor? ¿Con qué pie pateas la pelota? ¿Sabías que una décima parte de la población es zurda? A lo largo de la historia en todo el mundo, a las personas zurdas se las ha obligado a escribir, comer y manejarse con la mano derecha. Como si fuera una elección ser zurdo. La genética marca el ritmo y lo que determina en proporciones altas cuál va a ser la mano hábil. Es la mano dominante de los progenitores. Las probabilidades aumentan si ambos son zurdos. La etimología de las palabras derecha, como lo correcto, lo recto, e izquierda, como lo débil o lo siniestro, fue lo que hizo que generaciones de personas zurdas fueran obligadas a usar su mano no hábil, pero nada más alejado de la realidad. Adelante, adelante, porque los zurdos también tienen derechos. Las personas izquierdas manejan mejor el hemisferio derecho del cerebro, asociado con la creatividad y la concepción visual espacial. Aparte, tienen mejor memoria, son expertos en la oratoria y son mejores en deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. Ned Flanders, Maradona, Messi, Bart Simpson y Cerati son algunos personajes zurdos. ¿Se te ocurre otro?